Sí, lo que pasa es que la han preparado muy bien, ¿no? Tenía buenas piernas yo creo al final, pero ya te digo, ha faltado pues un pelín de nada. Nos decías esta mañana en Vitoria, en la salida, que era tu etapa, ¿no? Que tenías marcado un poco en rojo de la Teletulia, en Áraba, en tu territorio. Sí, hoy era el único día y lo he aprovechado, he hecho segundo cerca de ganar. Así que más o menos contento, aunque yo quería ganar. ¿Cuáles son tus objetivos a partir de hoy en esta Teletulia? Ayudar al equipo con la colocación y poco más, no se va muy rápido y hay muchas subidas. Gracias.